Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos al noticiero del Jailbreak, tu noticiero del Profe. Bueno, creo que era al revés, pero todavía me siguen preguntando. Profe, ¿le puedo hacer el Jailbreak a mi dispositivo que se encuentra en este iOS? Por favor, pongan atención a estas tablas que yo siempre comparto en mi cuenta de Twitter. Acá en esta columna están todos los dispositivos que soportan iOS 13 y acá en esta fila están en las diferentes versiones con las herramientas que ustedes tienen que estar utilizando. Así que está bastante claro allí y si es que se encuentran en iOS 12, vean esta tabla porque funciona de la misma manera. Y en la descripción de este video van a estar todos los tutoriales y las soluciones a los errores en las diferentes herramientas que tú estás viendo acá. Y este es el contenido que vas a encontrar en este canal, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita para que cada vez que yo programe o publique algún nuevo video, tú seas ahí el primero en verlo. Así que ahora, comencemos. Hace unos días atrás les hice esta encuesta en mi cuenta de Twitter en la cual más de 500 personas respondieron que para reactivar el Jailbreak de Uncover, la estrategia que están utilizando es App Store. Tengo que decir que fue una muy grata sorpresa. Las tiendas online cada vez van quedando más y más atrás. Estos están instalando a través de Safari, a través de computador. Hay que decir que hay un público ahí fiel, es prácticamente un quinto de los que votaron. Y a través de la aplicación china de App Store, que es un tutorial que yo les mostré hace unos días atrás, también es increíble ver que ahí empatan prácticamente con el computador. Pero App Store es el porcentaje más alto y es de lo que les vengo a hablar a continuación. Hay gente que está muy feliz de que esto haya llegado a nosotros, de que haya crecido tanto. Prácticamente es el año de App Store. Podemos encontrar un gran emulador para estar jugando las aplicaciones que nosotros deseamos allí en nuestro bolsillo, en nuestros dispositivos. Así que muy bien por esta tienda y se vienen nuevas actualizaciones, que son las de las que yo les voy a estar hablando en este video. Lo primero es que ya fue liberada la última versión para la gente que está allí en el Patreon. Esta gente que paga mensualmente para tener la exclusiva de esta herramienta, pronto ya va a ser liberado. Así que lo que ellos están disfrutando, pronto ya toda la gente que no paga en aquello la va a tener con ellos mismos. Así que les voy a estar hablando yo de las mejoras que se vienen, de las aplicaciones nuevas que van a aparecer. Y de una competencia que ya empezó a crecer, tengo que decirlo de esta manera. Bueno, antes de irnos allá, decirles que tenemos una pincelada de esta actualización a través de Alt Server. Este programa que instalamos en el computador para luego tener que estar instalando App Store en nuestros dispositivos. Ya lo podemos estar disfrutando tanto para Windows como para Mac OS. Y también ya nos han informado ellos de que puedo tener más de tres aplicaciones instaladas en Alt Store. Y si bien puedo tener más de tres, finalmente son tres las que tengo que tener activas. Y ellos lo muestran a través de este ejemplo, de esta animación. Que tengo que decir que es muy bonito como ellos lo están haciendo. De hecho, el proceso de estar firmándolas es muchísimo más rápido de lo que estamos acostumbrados. Así que no hay la hora de que llegue la 1.3 a mi dispositivo. De hecho, también se corrigió todo un problema con las extensiones que hacían todo lo que es un conteo en el Apple ID. No permitía estar instalando algunas aplicaciones. Así que eso ya fue corregido. Entonces no tengo que estar dejando allí todo lo que es una cuenta limpia, libre de extensiones. Sino que ahora todas van a estar corriendo. Si ustedes han tenido ese problema de las extensiones, saben de lo que les estoy hablando. Si nunca lo has tenido, créeme que al futuro puede que lo tengas cuando quieras instalar, por ejemplo, Watusi. Que genera problemas acá con las extensiones. Así que bien por esa corrección. También se empezó a traer todo lo que es una aplicación libre para poder realizar el jailbreak de Quimera. Es Helicopter. Este usuario al cual nos muestra la captura de pantalla de cómo ya está disponible para poder estar realizándolos en nuestros dispositivos. Obviamente hasta ahora, hasta 12.4. Luego va a venir hasta iOS 13.3. Pero ya está disponible para poder tenerlo. Y fíjense que se ve tan lindo. Es increíble que esto esté llegando acá a nuestros dispositivos. Y no es el único caso porque tenemos a más personas que han estado trayendo más herramientas a Allstore. Y acá tenemos a iTorrent. Y fíjate, para poder estar descargando torrents ahí en tu dispositivo. Bueno, si tienes uno de 128 o 256 GB, vas a poder disfrutarlo allí. Total, tienes almacenamiento de sobra. Y hay muchísimo más. No es lo único, sino que tenemos acá a Furkan, que es otro developer que trajo otra aplicación en la cual voy a poder estar viendo televisión online. Es decir, disfrutándola allí en mi dispositivo a través de esta aplicación de canales allí directamente en tu bolsillo también. E incluso vino la gente de ISH, que suena como ISSH, que es el Secure Shell. Cuando uno ingresa a través de código, la parte interna de lo que es el corazón de iOS. Y también ya se puede descargar la herramienta de ellos. Así que, qué bien que uno pueda encontrar este tipo de cosas que antes uno dependía a lo mejor del jailbreak de Siria para estarlo instalando. Pero ahora lo tengo libremente acá en Allstore. La cosa no termina ahí, sino que cada vez se va poniendo allí más buena. Lo primero es mencionar de que se vienen aplicaciones de terceros, de otras tiendas, de otras fuentes que se van a poder estar instalando en todo lo que es Allstore. Y un vivo ejemplo de esto es de que vamos a poder estar disfrutando Spotify Plus Plus. Que viene a ser la clásica aplicación de Spotify, la que bajamos desde el App Store, justo con las modificaciones Plus Plus o más más de esta repo de Unlimaps. Y podemos disfrutar ya finalmente de esto. No tener que estar dependiendo del jailbreak para estarlo allí corriendo, sino que es gracias a todo el trabajo que está realizando también allí Julio Verne. Y ni hablar acá de la pestañita de Uncover, cómo se va asomando. Así que cada esto va creciendo más y más. Relacionado con esto, ayer les publiqué este tutorial en el cual sin jailbreak y nunca van a estar revocando estas aplicaciones. Finalmente ya puedes tener de WhatsApp, Watusi, de YouTube, Sercube, de Spotify, Spotilife y con Pokémon Go, iSpoofer y también con Instagram, con Minecraft y con muchas otras aplicaciones. Ya lo puedes estar disfrutando porque podríamos decir que le salió competencia a todo lo que es Allstore. Y viene de nada más y nada menos que de App Valley. Sí, esta tienda online diría yo que es la madre de todas las tiendas online. Finalmente lanzaron su herramienta que es compatible en esta primera fase con Mac OS desde Mojave y Catalina por ahora que corre. Y con Windows la herramienta aún no es liberada, sino que pronto lo va a hacer y seguramente va a ser con Windows 10. Así que desde ya nos vamos a preparar con eso. Se llama App Valley Companion. Ese es el nombre que ellos le han entregado. Ya han utilizado todo lo que es el código abierto de Allstore para estarlo modificando y estar añadiendo todo lo que son sus servicios y sus aplicaciones. De hecho, hablábamos hace un rato de Spotify Plus Plus, este que viene modificado con Alimaps. Así que van a añadir más aplicaciones de esta repo para tener que estarlo disfrutando. Escuchaste bien sin jailbreak y nunca va a revocar. Es increíble este método. De hecho, ellos llegan a jactarse al punto de decir tu aplicación fue rechazada por el App Store. Apple simplemente no la quiso aceptar en esa tienda de iOS. Bueno, mándala con nosotros y millones de personas lo van a estar conociendo al punto de que ellos le dicen que si bien tengo que estar utilizando el computador al principio para todo lo que es la instalación de esta herramienta. Al final de cuentas, todo lo que es productividad va a ser positiva porque literalmente nunca van a estar revocando las aplicaciones. Ahora sí que es seguro estar utilizando todas esas aplicaciones modificadas. Y un tiempo a esta parte, los gestores de paquetes y las tiendas online han estado solicitando el apoyo de algunos creadores de Twix al punto de reclutarlos, hacerlos partes de su equipo. Connor es un caso muy conocido por algunos que ahora está trabajando con la gente de Silio. Y no es el único, sino que también tenemos a M-Tag, este creador de este Twix Links, el que permite realizar modificaciones al más puro estilo Sprintomize, que ahora está trabajando con la gente de Installer. Installer y tenemos un tercer caso que está relacionado con Allstore y tendríamos que hablar de Pixelomer, que si bien él nos dice abiertamente que está trabajando con ellos de manera que lo reclutaron y que ahora parte de su equipo, sin duda está brindando un apoyo importante en la repo de Allstore. Escucha bien, la repo. Entonces él empieza a hacer esta pregunta. ¿No sería genial de que puedas instalar las mismas aplicaciones que veíamos hace un rato de Allstore, pero tenerlas todas allí directamente en una repo en tu gestor de paquetes favoritos? Es decir, instalarlas desde Silia, desde Silio, desde Installer, desde Zebra. Sin la necesidad de ocupar el computador allí con Allstore, obviamente en estos dispositivos que se encuentren con Jailbreak. Y él estuvo compartiendo esta captura de pantalla donde muestra las mismas aplicaciones que yo les hablaba allí hace un rato, la de canales, el emulador Delta, todo lo que es el acceso SSH. Así que continúo trabajando en esto. Llega un momento en el cual uno tiene que decir, bueno, ¿de qué manera voy a mostrar la descripción de mis Twix? Cuando la gente entre, ¿cuál va a ser la visual en la cual yo voy a ver los registros de cambios, las mejoras, las capturas de pantalla, etcétera? Yo obviamente tuvo que ponerse a comparar cómo se ven actualmente en Silia y en Zebra. Y al final con las que se quedó es con la de Silio. El mismo estilo de este gestor de paquetes que es bastante bonito, el que creó Coolstar, es el que se está utilizando para que se vean ahora todo lo que son las descripciones y las capturas de los Twix. Es decir que la aplicación de canales que yo les hablaba hace un rato para ver TV online se vería de esta manera. El emulador Delta la obtengo también de este estilo y todo lo que es Kodi también se va a funcionar de esta manera. Qué lindo se ve y también de UTM vemos que efectivamente tienen todo lo que es este estilo visual y va avanzando cada vez más esta repo al punto que le pregunto a la gente ya lo voy a liberar. Díganme si lo quieren tener finalmente allí en sus dispositivos y fue lo que realizó. Ya podemos acceder a la repo oficial de Allstore que es la que él muestra acá. Es allstore.pixelomer.com. Entonces es como que yo me estoy encargando de la repo, le voy a poner mi nombre allí en mi repositorio. Así que ya puedo instalar desde esta repo todas las aplicaciones de Allstore sin la necesidad allí de un computador. Entonces esto me hace pensar de inmediato. Si Allstore, este tutorial en el cual yo te enseño a instalar, Uncover, este jailbreak oficialmente a través de esta tienda. Si ellos lo llegan a subir así como está Quimera también disponible. Si llegan a subir a Uncover, ¿será que ahora Uncover lo voy a poder instalar desde Zidia? Qué genial sería todo esto. En realidad, el avance. Por eso yo les digo que este es el año de Allstore y la cosa no quedó allí, sino que fueron mucho más allá. Ahora es la gente de Allstore que hace la pregunta acá. ¿Qué te parecería poder estar instalando aplicaciones que vengan de terceros? Básicamente ahora Allstore soporta varias fuentes, varias repos que te van a proveer un listado mucho más amplio de aplicaciones y las vas a encontrar todo en la pestaña allí de explorar. En la próxima actualización vamos a tener esta versión en la cual vamos a tener toda esta mejora, en la cual literalmente voy a poder estar añadiendo repos como las que ustedes ven acá, al punto de que se parece muchísimo a lo que hoy en día hago con Zidia o con cualquier otro gestor de paquetes. Y es acá donde dice esta gente, ¿se va a poner a instalar Twix? ¿Van a venir a hacer la competencia? Yo diría que sí. Parece que está apuntando hacia allá. Parece que Allstore no solamente quiere instalar algunas aplicaciones, sino que también se quiere estar metiendo allí con los Twix al punto de que si AppValley le hizo toda esta competencia con AppValley Companion, vino la gente de iOS Ninja y estuvieron diciendo ellos, escuchaste bien, es iOS Ninja, es otra tienda de aplicaciones online muy famosa que con la próxima versión de Allstore, la 1.3, vas a poder instalar todas las aplicaciones de ellos y todas sus aplicaciones tweakedas, es decir, todo lo que es Watusi, Sercube, Rocket, las de Minecraft, todo lo que veíamos de Spotilife y están los firmando de la manera más fácil, evitando cualquier tipo allí de problema. Es increíble cómo están avanzando estas tiendas online. Es como que si estuviesen dejando de lado todos los certificados empresariales de Apple, ya nos estarían a lo mejor instalando malas aplicaciones de esta manera porque no sería rentable para ellos, sino que se estarían reinventando en este híbrido, que en este caso estaríamos viendo posiblemente una fusión, una unión entre iOS Ninja y Allstore. Vamos a ver qué pasa con App Valley detrás de todo esto y lo que va a pasar con las repos también viene a ser un misterio. ¿Será que voy a poder instalar Packix, Dynastic, Charis, estas repos que son de las más conocidas Big Boss, y poder estar instalando Twix desde Allstore? ¿Será que voy a llegar a ese extremo? Bueno, está por verse, pero sin duda esta gente está trabajando y llevando a otro nivel todo lo que es este híbrido entre computador y tienda online, que sin duda llegó hasta ese 40% en la encuesta que yo les hice acá en mi Twitter, porque la evidencia muestra de que es el método más confiable hoy en día. Ahora tienes que calificar este video con un me gusta o no me gusta, dejando allí algún comentario. De esta manera YouTube va a ver toda la actividad de este video y se la va a estar recomendando a otras personas. Así como yo te recomiendo este video en el cual te muestro un programa que sirve para estar engañando al GPS y estar moviéndote de un lugar a otro. Estoy regalando licencias de todo lo que es Any2, al igual que de Tiny Banners, este tuit que viene a humillar todo lo que son las notificaciones de iOS. También el regalo de licencias, esos dos sorteos, los enlaces van a estar ahí en la descripción. Y esta semana también vamos a tener otra colaboración con otro YouTuber, así que atento ahí a mi cuenta de Twitter que voy a estar dando allí algunas pistas. La semana pasada fue con Adán de BigZWK, así que vayan a ver también ese video. Y también esta semana por cuarta semana consecutiva, vamos a tener todo lo que es la transmisión en vivo, hablando del Yelbre con el profe, respondiendo allí todas sus preguntas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Me despido ahora desde Arica Chile. Nos vemos. Chao, chao. Un saludo para un loquito hambriento de experiencias. Dice que tiene problemas con Uncover y con WhatsApp precisamente porque no puede estar enviando todo lo que son fotos, videos y este error ya ha sido reportado por varias personas. Yo lo que les recomiendo es esperar una actualización de Uncover o tener que estar bajando de versión la aplicación de WhatsApp hasta ver que esto se haya solucionado. De hecho, algunos me dicen que tienen problemas con la aplicación de Mercado Libre que se les cierra también. Yo lo he solucionado también con este método que yo les voy a dejar allí en la descripción. Bajarlo de versión y en el caso de Uncover en puntual, esperar una actualización de la herramienta. Yo creo que va más bien ligado a lo que es Uncover porque todos los usuarios de CheckRain no tienen ningún problema con su WhatsApp. Así que prueba de todas maneras. O espera la actualización.